Radio Jalisco Radio El encuentro con la armonía vocal ilumina los colores del planeta Corus Queda con ustedes Ricardo Rodríguez Inicianos Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Corus Una edición más de su programa, este programa que va a ser dedicado a la Semana Santa Va a ser dedicado a José Ruiz Medrano, el compositor José Ruiz Medrano, el artista Y un segundo, por favor, tenemos problemas allí Bien Bien, bien, sí amigos Bienvenidos Como les comentaba Tenemos aquí un especial Vamos a hacer un especial De José Ruiz Medrano Y la Semana Santa O sea, la Semana Mayor Este tema va a ser dedicado precisamente a los artistas Que se dedican a hacer música sacra y que son plurifuncionales Tenemos como invitado al Padre Hugo Sí, ¿qué tal? Mucho gusto, mucha alegría de poder estar con todos ustedes en este programa tan especial La Semana Santa, la música precisamente que acompaña este momento desde muchos años atrás Este grandísimo personaje, José Ruiz Medrano, que tanto ha, sin darnos cuenta quizá, pero tanto ha calado en el pensamiento, en la generación de la cultura del occidente del país, de esta matriz que es esta ciudad de Guadalajara Y en estos días especialmente en donde se ejecutan algunas de sus grandes obras en la Semana Santa Así es, José Ruiz Medrano, que fue un canónigo ilustrado Tuvo una destacada presencia en el mundillo intelectual de Guadalajara En las décadas de los 30 y los 40 del siglo XX Fue un escritor notable, orador, fue colaborador de Garibi Rivera, el primer cardenal de Latinoamérica en la historia Fue director del Coro de Infantes de Catedral de Guadalajara Gran compositor, con un enorme talento musical y excelente ejecutante además Su música está en el archivo de la Catedral de Guadalajara Y bien, Aurelio Martínez Corona, que es el director del archivo de Catedral Y aparte director del Coro de Infantes de Catedral Se dio la oportunidad en el 2009 De grabar dos piezas de José Ruiz Medrano En un disco que se llama Stabat Mater de Sanate y Asociados Del cual tuve la oportunidad de participar también Gracias al programa de Estímulos a la Creación y al Desarrollo Artístico PECDA, que es un programa, un sistema de becas Precisamente para apoyar a los artistas locales Se grabó esta pieza que se llama Vellum Templi Vellum Templi, Chisumest et Opnis Terra Tremuit ¿Qué quiere decir esto, Padre? Hace referencia precisamente al momento en que Jesucristo expira Y es el responsorio de los responsorios de Tinieblas, de los Días Santos Y dice, el velo del templo se rasgó y toda la tierra tembló Y habla de la resurrección de muchos que yacían en las tumbas Y se aparecieron en la Ciudad Santa, tomada del texto del Evangelio Así es, y otra de las frases célebres de este discurso musical Que en realidad es la descripción de la agonía de Cristo Incluida la súplica del ladrón en este momento Y que dice, Señor acuérdate de mí cuando llegues a tu reino Es el, sí, el momento habla precisamente del Viernes Santo a las 3 de la tarde Estando Jesús en el último momento de su vida terrena La súplica que le hace aquel ladrón en medio de aquella diatriba Entre el otro ladrón que le llama, le dice Si eres el Hijo de Dios, pues baja de la cruz Gestas, le dice esto Y Dimas le dice, Señor cuando llegues a tu reino acuérdate de mí Y esto fue maravillosamente musicalizado Con el sabor de estas tierras Con el sentido estético de Guadalajara Por don José Ruiz Medrano A quien estamos dedicando este programa Sobre todo en esta cercanía de la Semana Santa Así es, bueno pues Sin más preámbulos vamos escuchando Esta pieza Que es una grabación única Casi no existen grabaciones La gente la tiene en la mente La gente las tiene cuando asisten a Catedral A las liturgias Pero en realidad grabaciones de esto No hay Entonces esto que vamos a escuchar Bellum Templi Por favor escuchen esto con mucha atención ¡Gracias! 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 Muy bien amigos Pues escuchamos Bellum Templi Chisum Est De el sacerdote Artista Orador Conciliador Consejero de Garibir Rivera Primer Cardenal de Latinoamérica Estamos hablando de José Ruiz Medrano Y tenemos invitado Aquí a Sacerdote Diosesano Hugo Vargas Que nos platique un poco de este asunto Bien Me llena de alegría Me llena de alegría Saber que Que hoy En este día Y en este momento Se están corriendo estas obras Y se están difundiendo A través de La Radio Cultural de Jalisco Como decías Todas estas cosas No existen Grabadas No están Grabadas Pero Se siguen cantando Sobre todo Cada año En la Semana Santa En la Catedral Metropolitana De esta Arquidiócesis De Guadalajara Y te tengo Una buenísima noticia Hoy Por la noche A las 8 Se ejecutarán Estas obras En el templo En el templo de Santa Teresa Por Por cuenta Del coro Del ayuntamiento De aquí De Guadalajara Bien El señor Canónigo José Ruiz Medrano Fue un hombre En toda la extensión De la palabra Enamorado De la cultura Del arte De las lenguas De el deporte Gran promotor Siempre estuvo Desde su trinchera Pero cerca Del movimiento La producción Creativa Deportiva De aquí De Guadalajara Y Mucha de su obra Se ha perdido Realmente No se No se conserva No está Viva En el sentido De que Acabo de Buscar en días pasados Y encontrar Por ahí En los archivos De la Escuela Superior Diocesana De Música Sacra Un muy aclamado Miserere De Compuesto Por don José Ruiz Medrano Que quienes Lo Lo escucharon Y más que escucharlo Lo vivieron En el seminario Los he escuchado Sus testimonios Y dicen Era un momento Grandioso En el que el coro Con la polifonía Entonaba Las estrofas Del miserere Este Salmo 50 Salmo penitencial Salmo de súplica De pedir misericordia Al Señor Y Y tenía partes También Que Que toda la asamblea Cantaba En un tono Simple En tono Recto Yo solo He oído Los comentarios De esta obra El miserere De Ruiz Medrano Pude encontrar Ahí las partituras Que son Facímiles Tomados De manuscritos No se encuentran Editados Digitalmente Estos Estas obras Las encontramos Ahí en el Solamente en archivo Yo no he tenido El gusto Nunca en mi vida De escucharlas Solo he sabido Que se cantaban En no sé qué años Pienso En mitad del siglo pasado Y un poco más Hacia adelante En el seminario El seminario conciliar De esta arquidiócesis Pero no he tenido Yo noticia De que se ejecuten En otro lado Y este miserere Tiene La Todo el estilo Toda la forma De El Mundialmente famoso Y paradigmático Miserere De De Alegri Que fue hecho Para ejecutarse En la Catedral de San Marcos De Venecia Con el uso De la Policoralidad Un coro En un extremo De la iglesia Otro en otro extremo Uno en una nave Otro en otra Y contestándose Y haciéndose Haciéndose Haciendo una musicalidad Pero jugando Con los espacios Arquitectónicos Miserere De Alegri Una pieza Muy interesante Que tiene una duración Como de 10 minutos Larga Pero además Que tiene un Amén Impresionante Ese miserere De Alegri Que se usan Las voces De Infantes Se usa el coro Como dices tú Y la arquitectura Sonora Que es importantísima Porque El hombre es Con sus circunstancias Así que Los arquitectos Bach Por ejemplo Cuando trabajaba Y componía Diseñaba su música De acuerdo A las posibilidades Que tenía Sonoras ¿Verdad? El trabajaba De acuerdo A lo que tenía La altura De las bóvedas Porque Donde él trabajaba En Leipzig Por ejemplo No era muy alto Entonces Él trabajaba En base A eso Y como tú Bien comentas José Ruiz Medrano La historia De José Ruiz Medrano Cuenta Hay un libro Editado Que precisamente Sacó la Secretaría De Cultura En el 2007 Es muy buen libro Que comentan Que como compositor Ejecutante Director de coros Y de orquesta Era muy exigente En la calidad De interpretación No perdonaba Un solo descuido Al momento De la lectura O de la respuesta De la voz O de las manos Ante algún instrumento Musical Cuentan que tenía Lenguaje corporal Muy intenso Al momento de dirigir Si cuentan De que incluso Su peinado Siempre terminaba Destrozado Al final De una dirección Hay una anécdota Muy curiosa Que Cuenta de que Sus alumnos Ante un retraso En su arribo A la clase Alguno de ellos Alguno de ellos Se puso al frente Del salón Y empezó Y empezó A imitar Al maestro Descompuso Su peinado Y en ese momento Pues llega El maestro Y ve aquel Aquel número Y todos Quedan en silencio Por aquel suceso Y ya Inicia Él a nombrar Lista En un tenso silencio De la clase Y al final Dice Que pase al frente El gracioso Y ya Pasa Y le dice Así me gusta Que me arremeden Y terminó Poniéndole La mejor calificación Por ser un alumno Que pues Captó Toda la Esencia La idea Del maestro Claro Así es Bueno Vamos a ir a un corte Y no se vayan Regresamos Con más música De José Ruiz Medrano Y de la Semana Mayor Semana Santa Encuentro de Voces Corus La Radio Alternativa Jalisco Radio México está en tus oídos Prácticas rituales Conocimientos antiguos Técnicas culinarias Costumbres Y más Forman parte de la cocina tradicional mexicana Conócela con Lula Martín del Campo Vámonos de viaje hasta Santa Rosa de Lima En el hermoso estado de Yucatán No hay lugar donde la poesía no puede existir Y de eso nos platica el poeta náhuatl Carlos Sato Y en la música De Chamanas Domingo 19 de marzo a las 10 de la noche En la Hora Nacional Con Pati Velasco Y Pepe Campa Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de la República Conoce los derechos de las audiencias Los radioescuchas y televidentes tenemos derecho a Que se diferencie con claridad la información noticiosa de la opinión de quien la presenta Ejercer el derecho de réplica en términos de la ley reglamentaria En la multiplataforma digital C7 Jalisco Trabajamos por brindar a las audiencias la mejor programación cultural, noticiosa, de opinión y de entretenimiento En todo momento y en cualquier lugar Hashtag Todos Somos Audiencia El orbe y sus palabras Canto Música Esperanza De fe, devoción y alegría Música espiritual inspirada en las religiones del mundo Conduce Daniel Emilio Pacheco De fe, devoción y alegría Una hora para la contemplación Viernes, 10 de la mañana 96.3 FM Jalisco Radio ¿Piensas que no hay nada que hacer? Toda la semana hay actividades culturales gracias al programa Vive el Arte Lunes, de sesiones de música popular contemporánea Martes de música Miércoles de teatro y jueves de danza Te esperamos en el Teatro Alarife Martín Casillas Las funciones no tienen costo Para que nadie se quede fuera Consulta la cartelera en cultura.jalisco.gov.mx Gobierno de Jalisco invita La combinación de dos elementos que generan sonido Dos voces Dos instrumentos Dúos Mezcla de talentos al servicio de la música Dúos Martes y jueves Diecinueve horas Noventa y seis punto tres FM Jalisco Radio Sé parte de nuestras redes sociales Síguenos en Twitter Arroba C7 Jalisco Entérate de la programación y la información más destacada al momento Contáctanos en Arroba C7 Jalisco Queremos estar más cerca de ti El mundo de la música La música del mundo Jalisco Radio Odisea vocal Corus Muy bien amigos Estamos de regreso aquí en su programa Corus En esta ocasión dedicado Al canónigo Compositor Artista Orador Literato Poeta José Luis Medrano Y a la Semana Santa En la Catedral de Guadalajara Y es por esa razón que tenemos de invitado al sacerdote diosesano Hugo Vargas Y quisiera que nos platicaras un poco Cuál es tu función dentro del arte sacro y la música Este, Hugo Bien, actualmente estoy enviado por mi diócesis La diócesis de San Juan de los Lagos Un lugar que En donde se mantiene viva esta tradición de cantar a Ruiz Medrano Yo recuerdo Las solemnidades del Corpus Allá en San Juan de los Lagos Las esperábamos para cantar el Tantumergo de Ruiz Medrano Este, yo iniciándome en el acompañamiento al teclado Me llegaba el director del coro y decía Pues debes acompañar esto Y hacíamos lo que podíamos Pero siempre sonaba Siempre transmitía Siempre ha elevado Ha despertado ese interés Esa alegría La música de Ruiz Medrano Porque como decía Tiene el sabor Tiene el sentido musical De las personas Que somos nosotros De aquí del occidente Del país De esta provincia de Guadalajara Bien Y yo estoy enviado aquí Pues a estudiar la música Estoy actualmente en la escuela Superior diosesana De música sagrada De aquí de Guadalajara Y también ocupo el cargo De conciliario provincial De la Federación Mexicana Puericantores Que agrupa niños y niñas Y jóvenes de coros De toda la República Mexicana Y a la vez está Está afiliada a la Federación Internacional Puericantores Que está en más de 30 países Que agrupa Cientos y cientos de coros Que celebra continuamente Congresos internacionales Bien pues estoy aquí Tengo esa alegría Que la verdad Es un disfrute Es una alegría Estar inmerso En este mundo De la música Y es un gusto Poder hoy Estar dedicando Este programa A la memoria Y más que a la memoria A la obra A la tradición Generada por este Por este gran doctor Canónigo Don José Ruiz Medrano Que digo Fue un hombre En todos los sentidos Catedrático De la Universidad De Guadalajara Del Seminario De Guadalajara Canónigo Magisterial De la Catedral Que mal terminaba La misa solemne Pontifical Y ya imagino Que deponía La casulla Y bueno No se usaban Las concelebraciones Entonces Deponía el hábito Coral Y corría Al Estadio Jalisco Para el partido Del Atlas Y así fue Incluso El último De sus días Si claro Hay una anécdota De que el Falleció Si no en el Estadio Jalisco A causa de un partido Del Atlas Este falleció Por la emoción De haber visto A uno de sus pupilos Que fue seminarista Y que terminó De jugador Metió un gol Entonces Parece que eso Este Fue una de las causas De la muerte De José Ruiz Medrano No Pues si Sin duda Era un hombre Apasionado Que eso transmite De 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 él Y hay anécdotas Que hablan En sus encuentros Con Con Miguel Bernal Jiménez Que siempre Elogiaban El El arrojo El fuego Que tenían Sus composiciones Que Algunos Analistas Llegan a decir Que Que no tienen Tanta perfección En cuanto a las reglas Pero así como Están compuestas Transmiten Esa fuerza Esa Esa vitalidad Y Sin duda Resaltan Lo que Están Diciendo El texto Las palabras De sus Composiciones Son altamente Resaltadas Por todo El ropaje Musical Que ha usado José Ruiz Medrano Si aquí Como bien dices Él era un Latinista Vamos a comentar Un poco más De José Ruiz Que como Les comentaba Fue un gran orador Poeta Literato Latinista Y músico Un polifacético Muy agudo Que tuvo el gran don De entrar en las mentes No únicamente De sus fieles Sino Aún De los que estaban Muy lejos De su grey Totalmente opuestos No solo en lo espiritual Y en lo religioso Sino en las ideas Gente de Ideología Atea Que en principio No quería saber Nada de un cura Por inteligente Que fuera Así No obstante Las altas esferas Del liberalismo Tapatío Acudían sin empacho A escuchar Sus sermones Sus homilías Sus piezas oratorias Que a todos Se embelesaban Cuando eran anunciadas Por algún medio O porque ya se conocía Que en determinadas fechas Era infaltable Su presencia Pues por eso Tenía el El título No solo de canónigo Sino de canónigo Magisterial Era a quien le correspondían Las grandes predicaciones Era el orador De la catedral metropolitana De aquí de Guadalajara Y Él fue maestro Del mismo Mismísimo Juan Rulfo El afamado Y aclamado Escritor De El Llano en Llamas Etcétera Fue su alumno Y Realmente fue un hombre Que aparte de ser así De grande Hizo escuela Como hasta nuestros días Vivimos en mucho De la cultura Que él Que él gestó Que él generó A la cual Él apasionadamente Se entregó Así es Haber sido contemporáneo De Miguel Bernal Jiménez Y haber compartido Puntos de vistas Con Y culturales Con Miguel Bernal Jiménez Considerado el Bach de las Américas Y Uno de los más grandes músicos Que ha dado este país En el siglo pasado Pues no es cualquier cosa Y en realidad José Ruiz Medrano Se ocupaba De muchas cosas Por eso su Catálogo Se podría decir Que es De alguna forma Así es sustancial Pero no es Voraz Como el de Compositores Que se dedican Únicamente a eso Vamos a escuchar Algo de la Semana Santa De la tradición Pues de la tradición Popular Algo que Se grabó En la catedral En la Semana Santa Del año pasado Con el coro De música De la Escuela de Música Sacra Dirigido por Carlos Galvez Vamos a escuchar Esto que se llama O Redentor Es el track Número 2 Con arreglos Del maestro Héctor Salcedo ¡Gracias! 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 Muy bien Escuchamos esta Manifestación Popular Y Cultural Un regalo Que nos da La Escuela de Música Sacra De Guadalajara Comentar Que de la Escuela De Música Sacra De Guadalajara Han salido Muchísimos talentos Que ni nos imaginamos Cantantes De ópera Instrumentistas Pianistas Organistas Compositores Es un semillero La Escuela de Música Sacra Realmente Es un Lugar Donde Se da la cultura Donde se da Realmente es un semillero De artistas Y Es Cualquier persona Que estuviera interesada En Investigar Lo que es La Escuela de Música Sacra Una atenta invitación En López Mateos Hidalgo Esta es la escuela Cualquier persona Que estuviera interesada Porque es una formación Realmente Formal Es una formación Realmente Grande Para los artistas Esta es una escuela Que así como lo dices Pues ha generado Grandes músicos Para Para el estado De Jalisco Que ha tenido En sus raíces También La participación De Monseñor Ruiz Medrano A quien estamos Dedicando este Este programa Del día de hoy Quiero hacer una mención De De lo que acabamos De escuchar En la pieza pasada Una grabación Simple De ahí De la catedral Del año pasado En la semana santa Este himno Solamente se canta Una vez Al año En toda la liturgia Es que no tiene lugar En otro lado Más que En el momento En el que se llevan A consagrar El santo crisma Y a bendecir Los santos óleos Para los enfermos Que se han de utilizar En todo el año Y ese Es el himno O Redemptor Esta Es una traducción Y es una adaptación De este antiquísimo Himno latino O Redemptor Que es una aclamación A Cristo Como Como el sumo sacerdote Y por eso La música Que acabamos de escuchar Tiene este Carácter De aclamación Muy grandioso Muy solemne A Cristo El sumo sacerdote Y este Solamente se canta Cuando se consagran Los óleos Y esto se hace Una sola vez al año Cada año Se consagran óleos Que se han de utilizar En toda la arquidiócesis Los consagra el cardenal El jueves santo Y solamente ese día Se consagran Y solamente ese día Se entona este himno Por eso Queremos también Compartir Esta invitación A encontrarse Con este patrimonio Cultural Que es la Semana Santa Sobre todo En la Catedral de Guadalajara En donde se pueden Escuchar Solamente una vez al año Esta Esta música Que 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 se mantiene viva Y como digo Tiene El sentido La intención El sabor De De este De esta Guadalajara Así es El coro De la Escuela de Música Sacra Ya se encuentra Ensayando para esto Con la dirección De Carlos Galvez Y Bueno Los días De esta semana De esta semana mayor La Semana Santa Son Domingo de Ramos Y que más Pues es un Es un trabajo Que ya tenemos Casi desde Iniciado este año Desde el mes de enero Trabajando Toda la preparación De la música De la Semana Santa Y Bien Tenemos Porque son una serie Grandísima De participaciones La que tenemos Si bien Durante el año El coro de la escuela Participa Cada 15 días En la En la misa conventual Que celebra el Cardenal Ahora En la Semana Santa Participamos En todos los oficios Que se celebran Los oficios especiales De Semana Santa Que se celebran Y empezamos Con el domingo De Ramos A las 5 y media De la tarde Es la bendición De palmas Ahí se canta Gregoriano La antífona Osana Filio De David Y después se canta El Pueri Hebreorum En la Merced A las 5 y media El domingo Porque ahí se bendicen El señor Cardenal Bendice las palmas Y de ahí parte La procesión Hacia la catedral Para llegar A la celebración De la misa Con la pasión De Cristo Ese día también Estamos preparando Algo especial Algo muy mexicano Del maestro Domingo Lobato Una misa Que de igual forma Capta ese sentido estético Ese sentido musical De México Sobre todo De los pueblos De Jalisco Y Michoacán De donde era originario Él Aunque desarrolló Todo su La mayor parte De su trabajo creativo Aquí en Guadalajara Donde Donde de hecho Murió Bien El domingo De Ramos Tenemos La bendición De las palmas Un elemento Que culturalmente Ha arraigado No solo en torno A la catedral Sino en toda La ciudad Después viene El jueves santo Que tenemos Como ya lo decíamos Por la mañana La misa Del santo crisma Con la renovación De las promesas De todos los sacerdotes Por la tarde La misa De la cena Del señor El lavatorio De los pies Con esa tradición Hermosa De visitar Los siete templos Recordando Todos los traslados De Cristo Desde la cena Al huerto Del huerto A la casa Del sacerdote Y de la casa Del sacerdote Al pretorio Y del pretorio A con Herodes Y de Herodes A Pilatos Etcétera En torno A su pasión Bien El jueves santo A las diez De la mañana Se tiene La misa crismal Y por la tarde Se tiene La misa Del lavatorio El viernes santo Se cantan Los responsorios Entre ellos Los compuestos Por Ruiz El señor Ruiz Medrano De estos Que hemos escuchado De que el velo Del templo Se rasgó Nos falta Por ahí Escuchar otro El vineamea También compuestos Pues para Para la liturgia Para la catedral De Guadalajara Y como decimos No es material Que se haya Grabado Que esté En el mercado Por decirlo así No es Solamente se encuentran En la catedral Y en esos días Así es TNB de facte De José Ruiz Medrano Y bien Como les comentaba Hace unos momentos El Bellum Templi Y vineamea Se grabó En el disco Stabat Mater De Sanate y Asociados Y es como Es un testimonio Cultural Es una grabación Profesional La cual Pues Se puede Conseguir Bien Vamos a escuchar El track Número 3 De este De este programa Especial De José Ruiz Medrano Y la Semana Santa O la Semana Mayor Esto es una pieza Gregoriana Es canto gregoriano Esto se llama Víctime Pascal y Laudes Y que fue grabado También con el coro De la Escuela de Música Sacra En Semana Santa El año pasado El año pasado De la Escuela de Música 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 Hora de Música La Escuela de Música Escuchamos esto que se llama Víctime Pascal y Laudes Y bueno comentarles Por supuesto que esta pieza gregoriana La pueden encontrar en Todas las redes sociales En todos los portales que vendan música O que dejen escucharla Por supuesto la podemos hallar Con la Escolanía de Montserrat Por supuesto que la podemos hallar Con los monjes de Silos En fin Todas las agrupaciones que se dedican a hacer Canto gregoriano y música sacra Aquí la diferencia es que lo que escuchamos Es el coro Es el coro de la Escuela de Música Sacra de Guadalajara en vivo En la catedral entonces Como ustedes pueden notarlo se escucha Pues los sonidos de ahí de la catedral Las personas que quizás están Moviendo Es una grabación Así en el lugar Documental No, no es una grabación de estudio Lo que hemos escuchado El víctime pascal y laudes Es la secuencia La secuencia de las pocas Que se conservan en la liturgia La secuencia del día De la resurrección de Cristo Que se canta En la misa del día De la pascua Del domingo Que es a las 12 del día En la cual participa también El coro de la Escuela Superior Diosesana De Música Sagrada La misa de resurrección Y esta de que nos habla Pues es una narración Del momento Del día de la resurrección De Cristo Una alabanza Al cordero Que es el Que muerto Y resucitado Por eso le llama Es la víctima pascual El cordero Inmolado Y habla de María María que estaba llorando Junto al sepulcro Y le pregunta La misma secuencia Que Quidvidisti Envía Que has visto En el camino Y dice Me encontré He visto a mi Señor Glorioso Y he visto la tumba Abandonada Esa gozosa Ese gozoso anuncio Que representa Pues la esperanza Representa La esperanza Más allá De la muerte Se vive El Viernes Santo Que es ese momento En el que Se expresa Si el dolor De la muerte de Cristo Pero unido Al dolor Del pueblo De todos Que todos vemos Reflejados Nuestros dolores En esa pasión De Cristo Y vemos también El anuncio De la Pascua Que se celebra El domingo Muy bien Pues vamos a ir Un corte No se vayan Regresamos con más Música de Semana Santa La Semana Mayor Y de José Ruiz Medrano Encuentro de Voces Coros Jalisco Radio XJV 96.3 FM Transmite 30.000 watts De potencia Guadalajara Jalisco México XHCGJ 107.1 FM Transmite 3.000 watts De potencia Ciudad Guzmán Jalisco México XHVJL 91.9 FM Transmite 50.000 watts De potencia Puerto Vallarta Jalisco México Radio Jalisco Radio Ingrese a una tierra divina Absorba la sabiduría ancestral Saboré la belleza eterna Observe a los héroes Crear leyendas Vea cuando la rectitud Se destaca Y la puerta celestial Se abre Cuando se abre El gran telón De Xen Yung Marzo 21 y 22 9 de la noche Auditorio Metropolitano Xen Yung Boletos en tequilla Busca tus cortesías En el programa Hacia el dragón Miércoles 10 de la mañana Jalisco Radio Las musas están presentes En este su programa Las cuatro cuerdas Música Para darle cuerda al mundo Viernes 5 de la tarde 96.3 FM Jalisco Radio Unamos mente y corazón Y apoya a los pacientes Del servicio de neuropediatría Del hospital civil de Guadalajara A través de la plataforma virtual Donadora Ayúdanos a recaudar 97.500 pesos Para lograr que 28 pequeños Puedan regresar a su casa Solo tienes que ingresar A donadora.mx Proyectos Unamos mente y corazón Y donar Tenemos hasta el 15 de abril Para lograr nuestra nota Fundación Hospitales Civiles de Guadalajara Una ayuda Una esperanza Una vida La radio cultural de Jalisco Jalisco Radio Odisea vocal Coros Muy bien amigos Estamos hablando de José Ruiz Medrano Y la Semana Santa La Semana Mayor Y tenemos de invitado A Hugo Vargas Sacerdote Diosesano Que nos está Explicando Y traduciendo También Las piezas Que son en latín Y De que se conforma La Semana Santa Vamos a escuchar Un track más De la Semana Santa Grabado En vivo En la Catedral Metropolitana De Guadalajara Con el coro De la El coro De la Escuela Superior Diosesana De Música Sacra Esto es una pieza Popular Está en español El resultado Del Concilio Vaticano II En donde ya Se Se usaron Las lenguas Vernáculas En la música sacra Esto se llama Pueblo de Reyes Es el track Número 4 El compositor De La Figuera Y con arreglo De metales Del maestro Héctor Salcedo De la Catedral Metropolitana De la Catedral Metropolitana De la Catedral Metropolitana Amén. 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 Un cardenal que es acercado a la cultura, que le gusta el arte sacro, realmente es algo muy valioso porque apoya a la cultura dentro de la iglesia, dentro del arte sacro, siendo testimonio a él, siendo parte de esta interpretación. Nuestro señor cardenal tiene un sentido estético muy fino, muy refinado, siempre está al pendiente de lo que se canta y no deja de preguntar ahora de quién es esto y reconoce los diversos estilos que hemos estado manejando. Domingos pasados cantamos esta misa que ya mencionaba del maestro Domingo Lobato en castellano, misa en castellano, de hecho se llama, con ese sabor tan mexicano, tan autóctono, tan propio de esta tierra y mostró su interés y pudimos conversar algunas palabras en torno al estilo, al sabor. Hemos cantado también alguna polifonía moderna, muy innovadora como es la misa de Santa María de Sandro de la Libera y también él se interesa, qué misa fue la que se cantó hoy y hace la mención de precisamente esas sonoridades que producen ese tipo de armonía. Se las recomendamos esa misa por ahí que la puedan buscar, Sandro de la Libera, misa de Santa María. Todo esto pues es parte de esta tradición de lo que es la Semana Santa aquí en Guadalajara y principalmente en torno a la catedral que es pues la Iglesia Madre, el centro espiritual de esta vivencia aquí en la ciudad. Bien, pues como estábamos comentando hace unos momentos, programa dedicado a la Semana Santa y a José Ruiz Medrano y todo lo que engloba artistas alrededor de todo este gran movimiento, comentábamos y está por escrito en el libro de José Ruiz Medrano, el magisterio estético de José Ruiz Medrano editado por la Secretaría de Cultura en el 2007 y se comenta que aunque en el ámbito artístico en general José Ruiz Medrano no se ha reconocido ni como compositor ni como intérprete, en el ámbito de la música sacra ocupa un lugar destacado y actualmente sus obras son interpretadas en la catedral de Guadalajara como hemos comentado. José heredó un buen oído, pues su padre fue filarmónico, así que desde la cuna pudo percibir y apreciar la música, lo que como cura lo llevó además de ser asesor de Garibis Rivera a ser director musical de las solemnidades en la catedral y componer obras de música sacra. Debido a él se hizo la creación y dirección de la Comisión Diosesana de Música Sacra, concretando en ella el espíritu renovador del Concilio Vaticano II. Segundo, la Semana Santa en catedral es y ha sido de gran importancia en la liturgia catedralicia, en época de Ruiz Medrano cantaban el coro del seminario, el coro de infantes, el coro de catedral alternando en un éxtasis musical y místico, para este propósito Monseñor José Ruiz Medrano mandó comprar en Europa los responsorios de Tomás Luis de Victoria, no existían aquí, él los trajo, él hizo que se interpretaran, de ahí ha derivado una gran tradición en diferentes ciudades, en diferentes estados, donde se interpreta esta música que él trajo. Vamos a escuchar el track número 5, es una grabación contemporánea del Ovo Somnes de Tomás Luis de Victoria, grabado en el disco Magnificat. ¡Gracias! 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 Bien, escuchamos esta pieza, Ovo Sovnes, de Tomás Luis de Victoria, español, y de quien hemos recibido una gran influencia en todas las instituciones que se dedican a hacer música sacra, a enseñarla, a transmitirla, incluso a componerla. Sacerdote diosesano Hugo Vargas, quisiera preguntarte, ¿cómo es que los jóvenes se pueden acercar a la Escuela de Música Sacra? ¿Qué deben de hacer? ¿Qué pasa? Pues bien, la Escuela de Música Sacra tiene sus puertas abiertas, Escuela Superior Diosesana de Música Sagrada de Guadalajara, se encuentra en la calle Hidalgo 2195, a dos cuadras prácticamente de la Minerva, es la esquina de Hidalgo y López Mateos, ahí el teléfono es 3336 1566 17, y nos pueden encontrar también en Facebook, ahí pueden recibir informes para inscribirse. Esta escuela tiene varias modalidades de estudios, tiene el curso ordinario, de lunes a viernes, clases escolarizadas, el curso sabatino, el sábado una jornada algo pesada, desde antes de las 7 de la mañana, como hasta las 2 de la tarde, el curso sabatino, también hay cursos de verano muy interesantes, para que puedan darse un verano de música, donde se lleva diversos aspectos, un programa muy completo de música, se estudia el solfeo, se estudia la teoría de la música, la armonía, el contrapunto incluso, y en el instrumento se va al piano, se va al órgano, y la técnica vocal, la música coral, la polifonía, el gregoriano, todos estos aspectos se van abordando en todas las modalidades, en todas las ofertas de estudio que tiene esta escuela, y es una de las matrices de esta cultura, de la música, sobre todo música coral, aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, y cuenta con un coro de más de 60 alumnos en el curso ordinario, más los del sabatino, más los del verano, que sin duda es un gran ejército de coristas, que forman esta escuela, que tiene sus puertas abiertas a todas las personas, ahí pueden, como ya les dije los datos, ahí pueden acudir por informes, y quiero resaltar pues el concierto del que hemos hablado, que tendrá su lugar esta noche, en el templo de Santa Teresa, en el centro, Morelos 525, entre Ocampo y Donato Guerra, a las 8 de la noche, a cargo del coro del municipio de Guadalajara, dirigido por el maestro Roberto Ramírez, y ahí se ejecutarán obras de quien estamos, de la persona a quien estamos dedicando este programa, de José Ruiz Medrano, entre ellas, Velum Templi, Vineamea, T. Joseph, Regina Chelli, Ave Maristela, y su tanto mergo, tan sonoro, tan aclamado, cabe resaltar que, el T. Joseph, fue compuesto en un vagón de tren, mientras él iba a un congreso, y se encerró en el vagón, y salió en su viaje, ya apareció este, y fue cantado en el congreso al que se dirigía, el Regina Chelli, es una antífona compuesta y dedicada, para la coronación pontificia, de la imagen de Nuestra Señora de la Asunción, que se encuentra en Jalostotitlán, la patrona de Jalostotitlán, Jalisco, la cultura que hizo José Ruiz Medrano, trascendió mucho los ámbitos de Guadalajara, de hecho, él fue el predicador de, de la consagración, entronización del santuario del Señor de la Misericordia de Tepatitlán, por sus grandes dotes, en todos los sentidos, orador, maestro, catedrático, doctor, latinista, interesado, no, no solo interesado, sino doctísimo, en las letras antiguas, en los clásicos. Muy bien, pues vamos a escuchar esta pieza, el track número 6, que se llama Vine a Mea, Vine a Mea electa, ego te plantavi, cómodo conversa est, in amaritudinem, ut me crucifilleres, et barraban dimiteres, viña mía querida, yo te he plantado, como te has convertido en amargura, que me crucificas, y dejas libre a barrabás. Escuchemos esto, por favor. Vine a Mea, vine a mea, e go te plantavi, y dejas libre a barrabás. Comodo conversa est, y dejas libre a barrabás. Vele a Mea, es libre a barrabás. Termina, Corus. Los esperamos el próximo jueves en Punto de las 10. Una producción del Sistema Jaliciense de Radio y Televisión. El monto es producto de la donación que los jalicienses hacen a través del refrendo vehicular de manera obligatoria de los dos primeros meses del año, que fue de 20 pesos por cada vehículo. Con ello, la Secretaría de Finanzas recaudó en enero...